Perayat Vaygash Perayat Vaygash Esta Perayat nos deja muchas enseñanzas importantes. Una enseñanza que nos regala esta Perayat es el comienzo de la Perayat cuando Yehuda se acerca a Yosef. Para entender un poco de qué estamos tratando tenemos que retroceder un poco cuando termina la Perayat pasada. Yosef que era Virrey recibía de todo el mundo gente que venía a comprar comida porque estaban años de hambruna. Siete años de hambruna. Entonces uno que fueron a comprar comida era la familia de Yosef. Los hermanos de Yosef fueron a comprar comida. Y Yosef lo reconoció y ellos no lo reconocieron. Y Yosef dijo ustedes son espías. Así lo incitó hasta que dijo ¿saben qué? ¿Ustedes quieren comprobar que no son espías? Tráiganme ustedes me dicen que tienen un hermano más chiquito que se llama Beniamín. Tráiganmelo. Y así fue después de un tiempo trajeron a Beniamín. Y Yosef antes que se vayan le dice a uno de sus esclavos, uno de sus ministros, uno de sus esclavos. Que ponga en la mochila de Beniamín su copa de plata. Y fue Beniamín, fueron todos los tribus cuando se estaban volviendo a su casa. Corriendo mandó Yosef, sus soldados, que vayan a buscarlo a los tribus como si fuera que se perdió la copa de plata. Y empezaron a buscar y encontraron la copa de plata en la mochila de Beniamín. Y Yosef lo manda a traer a Beniamín. Le dice a Beniamín frente a todos sus hermanos. Vos como hiciste tamaño robo, me robaste la copa de plata, entonces vos vas a ser mi esclavo. Y ustedes, le dice a los otros hermanos, ustedes vuelvan a sus casas tranquilos. Ahí comienza nuestra peralla. Cuando Yudá se acerca a Yosef. Y Yudá comienza hablándole de una marea tranquila. Pero, entre sus palabras, insinúa Yudá que si Yosef no lo devuelve a Beniamín, Yudá va a salir a la guerra. Y el Midrash describe con detalles todos los movimientos y los actos que hizo Yudá para demostrar, para que tengan miedo, para demostrar su fuerza. Y Yosef tuvo que rebelarse a sus hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Yudá fue el único que tomó las palabras? Dos hermanos también estaban viendo cómo se quedaba Beniamín. Sabían que Jacob, su padre, iba a sufrir mucho. ¿Por qué nada más Yudá se acercó? ¿Cuál era la respuesta? En la espera ya pasada, Yudá fue el que tomó responsabilidad. Él le dijo al padre que va a ser el garante que va a devolver a Beniamín. Porque Jacob no lo quería mandar de ninguna manera. Me dice, decía Jacob, ya el primer hijo de mi esposa Rachel, que Yosef, se lo devoró un animal. Así creía Jacob. Y ahora voy a mandar el segundo hijo, no quiero de ninguna manera. Vino Yudá y dijo, Jacob, papá, yo soy garante de traértelo a este chico otra vez. Yo soy garante. Cuando Yacob escuchó eso, lo liberó. Lo dejó que lo lleve. Le dio permiso a Yudá que se lo lleve a Beniamín. Entonces Yudá tomó la responsabilidad sobre su hermano Beniamín. Estaba preparado para enfrentar a todos los soldados egipcios. A todo lo que significaba el Egipto de aquella época. Una potencia mundial. ¿Solo para qué? Para cumplir su responsabilidad. Cumplir su palabra. Una enseñanza muy grande esto nos deja a nosotros. Cada uno de nosotros tiene alguna responsabilidad. Si es con la familia. Si es con los padres. Si es en el trabajo. Si es con la Torah, con la Mitzvot. No podemos abrir mano en la mitad del camino. Somos responsables. Y luchamos por esto hasta el final. Más nosotros los Yehudín. Que somos hijos del Rey. Somos hijos de Hashem. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? De cuidar los preceptos divinos. De hacer caso a las palabras. Las que nos pide Hashem. Las leyes de Hashem. Había un Raúl que vivía no hace muchos años. Venía mucho acá a Argentina, a Buenos Aires. Se llamaba Raúl Yézer Ben David. Dijeronol y Brajá. Y Raúl Yézer Ben David dijo que la vez que recibió el reproche más grande de su vida. La pregunta fue de un Goy. ¿Qué pasó? Una vez estaba en el aeropuerto. Y uno le pregunta. Un Goy le pregunta. Raúl. Rabino. Usted es de judío, ¿no? Sí. ¿Ustedes son hijos de Rey? Sí, le dice Raúl Yézer Ben David. Le dice. Este hombre le dice a Raúl Yézer Ben David. ¿Le puedo hacer una pregunta, Raúl? Sí. Pregunta. ¿Podés preguntar? Vamos a ver si te desea recontestar. Le dice. ¿Cómo se siente un hijo de Rey acá en el aeropuerto o haciendo sus cosas? A veces en David dice. Este fue el reproche. El más reproche más fuerte que me dieron en mi vida. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero somos hijos de Rey. En cada movimiento que hacemos. En cada acto que tomamos. Cada decisión que tomamos. Cada acto que actuamos. Tenemos que saber que somos hijos de Rey. Y debemos actuar de esta manera. Tenemos la responsabilidad de actuar de esta manera. Esto nos enseña a Yehudá. Que tengamos todos. Berajá y Atzlájá. Shabbat shalom. Un memoraz. Aplausos. 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 Aplausos.